Hola mis bellas, bienvenidas a un video. Hoy vamos a estar realizando la reseña de los nuevos productos que acaba de sacar L'Oreal. Para mí L'Oreal es una de las marcas más importantes en hacer reseña porque sé que se encuentra por muchos países de Latinoamérica. Así que puedo darle una opinión de qué tan bien o qué tan mal funcionan estos tipos de productos para que ustedes puedan comprar de una forma inteligente. Así que lo primero que voy a hacer es abrir esto. Aunque bueno, aquí le puse cinta adhesiva para poderlos acomodar un poco porque esta caja sí vino desastrosa como pueden ver. Ninguna de las cosas se queda en su sitio, pero aquí lo importante no es la caja, aquí lo importante es lo que viene en la caja. Primero tenemos esta paletica que en realidad me recuerda mucho a una marca que acaba de lanzar Too Faced, que creo que se llama igual Peach o algo muy parecido. Como ven es una paleta bastante neutra. Pensé que L'Oreal iba a sacar para esta época una paleta mucho más otoñal, por decirlo así, y no con colores tan neutros. Pero vamos a sacar lo mejor de esta paleta, qué tal es su pigmentación, cómo se difumina y todo lo demás. Lo que sí les puedo decir y que esto se me hace un poco extraño es que tiene una línea en el centro, así que para mí eso quiere decir que están dividido en dos categorías estas sombras. Y creo que esto sí tiene que ver porque estos tres colores son mates y estos tres colores aquí también son mates, así que quizás esta pueda ser una paleta o más que todo para utilizarlo, en mi caso, en la parte móvil de mi ojo y esta para llevarlo mucho más a lo que son tonos de transición o para oscurecer. Es un empaque de plástico, pero lo que sí les puedo decir es que huele rico, huele muy parecido a los labiales, a los brillitos que sacaron de la marca de Camila Cabello. Huele exactamente igual. El primer tono que voy a seleccionar va a ser este y sí lo voy a empezar a aplicar aquí en mi cuenca. Es un tono bastante claro, chicas, pero yo creo que sí sirve como tono de transición en cuanto a mi color de piel, porque recuerden que yo soy morenita, así que está muy bien. De verdad que sí me funcionó, así que voy a pasar con el siguiente tono que va a ser este que está azulado. Ay, yo no sé si pueden ver, pero ya hizo como que un poquito de regra esa sombra en la paleta, pero bueno, vamos con el siguiente color. Y lo voy a aplicar igual en la cuenca de mi ojo, pero para oscurecerla ya un poco más. Voy ahora con el siguiente tono y ya es este vino tinto, que este sí ya está muy de moda y lo voy a aplicar justamente en mi cuenca para ya terminar de oscurecer esta área. Esta sombra sí siento que se aplicó un poco manchada, pero voy a tratar de corregirla con mi brochita para difuminarla. Ok, esta sí siento que me quedó como parchada, manchada, por más que trato de difuminar el vino tinto, no siento que se esté difuminando tan linda como otras sombras que ya he probado. Voy a limpiar rápidamente la cuenca de mi ojo y no lo voy a mostrar en cámara porque esto es algo que estoy haciendo normalmente, así que si quieren aprender a hacer este paso, las invito a que vean mis videos anteriores. Esta cuenca, como pueden ver, no la llevé tan arriba, pero ahora voy a pasar a utilizar tres de los tonos brillantes que están aquí. Y voy a empezar por este, que me parece un color súper súper lindo, es como un color perla. Y chicas, este sí está un poco delicadito, tienen que darle muy despacio con la brocha, porque si no se puede hundir más de lo normal o dañar su sombra. Y lo estoy aplicando a toquecitos, justamente desde el milagrimal, llevándolo un poco más hacia el centro. Para pasar a aplicar este tono más peach y también tiene destellos. Y este lo voy a aplicar justamente aquí en el centro. Y voy a intentar de integrarlo con el color perla. Esperaba mucho más de este color peach, pero siento que no está pigmentando nada lindo en realidad. Ni siquiera humedeciendo mi brochita. Pero bueno, ahora voy a aplicar este tono que es mucho más oscuro. En donde... ¡Ay! Dañé por completo esta sombra, chicas. Es súper súper delicada. Y lo voy a aplicar a toquecitos en la parte externa. Este ha sido el tono más polvoso, porque los demás no me habían botado polvito en el rostro. Así que traten de tener cuidado. Ahora lo que voy a hacer es unirlo con ese color durazno que me apliqué, que en realidad no se nota mucho. O no quedó tan pigmentado como yo esperaba en realidad. Mis bellas, y así quedaría nuestro maquillaje. Aún le voy a agregar un poco más de cositas, pero siento en realidad que el color vino tinto me arruinó por completo mi look. Porque se ve muy manchado. Y el color melocotón, que es este que está aquí, esperaba muchísimo más de él. En cuanto a los demás colores, sí siento que están bien lindos. Pero para serles francas, chicas, creo que hay paletas ya con estas tonalidades que yo he puesto aquí a prueba en mi canal, que funcionan mucho mejor y que también son productos de farmacia. Porque en realidad los dos tonos de transición, que es el vino tinto y este, son tonos más tirando a rojizos. Y solamente estaría un solo tono neutro, que en mi caso se ve muy parecido a mi color de piel. Así que si voy a hacer un maquillaje muy llamativo, no me funcionaría. En cuanto a los colores brillantes, son muy delicaditos de utilizar, son como así tipo plastilina. Y en realidad esperaba muchísimo más de este tono. Estos dos no los llegué a probar, pero sí se ven bastante lindos. Y ya básicamente esto sería todo de la paleta, porque estos dos tonos claros para mí funcionarían como para iluminar el huesito y para sellar el corrector. Siendo mi opinión bastante honesta, creo que hay mejores paletas en el supermercado, como por ejemplo las de Milani, que son muy buenas. Las de Wet n Wild son muy parecidas a esta, hasta mucho más económica y que le van a sacar más provecho. Ustedes saben, chicas, que si entran a este canal van a conseguir toda la verdad. Estos productos a mí me los envían y estoy sumamente agradecida por eso. Pero así como me los envía, yo siento un compromiso con ustedes de decirles totalmente lo que pienso con honestidad, si vale la pena comprarlos o no. Otra de las cosas que me tiene emocionada de probar de esta colección es este brillito. Es el único brillito que me vino y es un tono rosita. Miren cómo se ve allí, se ve súper, súper lindo. Así que lo voy a estar aplicando en lo que sería la cuenca que me realicé. Y quizás ahorita un poquito en un delineado que voy a realizar, pero ahorita se los muestro. Lo voy a aplicar justamente en esta área. Y aquí lo voy a hacer bien finito para que se desvanezca. Y así quedaría, wow, esto sí se ve que ilumina muy bien. No parece un rosita, sino que parece un tono más bien blanquito. Pero me gusta, me gusta bastante el efecto. Y otro de los productos que recibí es este delineador. Aunque vamos a ser francas, chicas, o sea, está totalmente hermoso este rose gold que es rosado con dorado. Estaba muy de moda, ahorita creo que aún continúa de moda. Ahora vamos a probar este delineador, que es un liquid, o sea, un delineador líquido. Y lo voy a aplicar aquí, justamente en la línea de mis pestañas. Y voy a sacar un rabito. Chicas, en realidad este producto no me está gustando mucho. Primero, porque siento que me arde el ojo. Segundo, porque por más que trato de trazar una línea, siento que me queda así como una montañita. En realidad no creo que este delineador esté funcionando para nada. No me gusta tampoco el aplicador, porque es como súper seco. O no sé si es que el producto me vino seco, pero no me sale nada, nada mojadito. O sea, no sé si ustedes pueden ver allí que se ve como seco. Y no entiendo, por más que lo introduzco, le doy vueltica. No, chicas, o sea, no sale así como enchumbadito de delineador, sino que sale demasiado seco. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo porque esto funcione. O sea, ya no está pintando y no entiendo. Miren qué terrorífico está ese delineador. Ay, no, yo creo que esto se secó ya porque ya no está sacando nada de producto. Chicas, hice lo mejor que pude con este delineador. Primero siento que no está quedando mate, sino que está como brilloso. Y aparte siento que se está cuarteando. Quizás ustedes no lo puedan ver de cerca, pero yo sí lo puedo ver por mi espejito. Ay, es un poco decepcionante. Pero bueno, así son las reseñas. Hay productos que funcionan y hay otros que no. Voy a terminar de realizar la parte inferior de mis ojos aplicando este tono. Justamente aquí abajito. Y ahora con un lápizito más chiquito voy a aplicar el vino tinto. Voy a intentar recrear lo mismo del otro lado y vamos a esperar a ver si esto ya se termina de secar. Aunque no tengo muchas esperanzas en realidad. Mis bellas, ya me maquillé el otro ojo, pero como pueden ver esto sigue brillando. No se acomoda y no me gusta para nada. Así que les tengo que decir que este producto tampoco lo recomiendo. Uno de los productos que a mí sí me gustó bastante fue el delineador que sacaron. Igual en su colección pasada de Camila Cabello que era en forma de plumón. Era súper negro, muy fácil de manejar y siento que se vale muchísimo más la pena que este. Lo que voy a hacer es tratar de acomodarme el delineador, aplicarme unas pestañas postizas para continuar. Muchísimo mejor. Estoy utilizando para arreglarlo este de la marca de Essence. Que sé que también lo venden en Colombia, aquí en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica. Y muchísimo mejor. Me gusta. Es uno de mis favoritos aparte del de NYX. Y ya por último, chicas, voy a dar unos toquecitos de esta máscara de pestaña que también vino en esta nueva colección. Yo en realidad, para ser sincera, no soy de invertir mucho en máscara de pestañas. Solamente me fijo en que el palito me guste y compro cualquier máscara de pestaña. Y ese es el palito que utilizo porque siento que las máscaras de pestañas se basan más por estos tipos de productos que en realidad lo que traen en el contenido. Hay veces que he probado máscara de pestañas que siento que son lo mismo, solamente que cambia el aplicador. Pero este aplicador en particular, siento que sí me separa muy bien mis pestañas. A diferencia de otros que he probado, que a veces siento que lo único que hacen es como aplicarme un pegoste en mis pestañas y ya. Pero yo creo que este aplicador sí lo voy a guardar, chica, me gustó bastante, bastante bien. Mis chicas, ahora lo que me queda probar son estos cuatro rubores que en realidad voy a utilizar este porque siento que le irá mucho mejor a mi piel. Y los otros tres los voy a guardar porque próximamente vienen muchos, muchos sorteitos. Así que activen las notificaciones y suscríbanse si son nuevas para que no se los pierdan y en estas navidades estén full de maquillaje. Este es el número 102. Ay, qué lindo, trae su propio espejito. Y lo que me gusta y últimamente, y una de las cosas que ustedes si ven mi canal normalmente, ven que me ha estado gustando, son estos tipos de rubores con un poquitico de iluminador. Y lo voy a aplicar en mis mejillas. Huele también súper, súper rico. Queda muy natural. Es más, sí, ahí se puede ver un poquito, yo dije, ay, como que no se está aplicando, pero sí se puede ver ya ahí un poquito más rosita que el otro lado. Es algo bien, bien sutil. Yo pensaba que iba a quedar mucho más anaranjadito, pero no. Y el brillo en realidad es casi inexistente. Pero sí está lindo, chicas. Creo que sí me quedaría con él. Le voy a dar un segundo chance para ver si se queda en mi kit de maquillaje o no. A ver, otro de los productos que tengo aquí son muchos de estos labiales. Yo creo que ya he probado estos tipos de formulación, aunque no sé si agregaron nuevos tonos. Solo voy a utilizar uno porque igual los demás los estaré guardando para algún sorteo que viene próximamente. Aunque aquí ya tenemos un sorteo activo hasta el último de noviembre que está buenísimo. Voy a utilizar el tono más oscuro ya que ahorita estamos en otoño, invierno. Son colores que se están utilizando mucho y va a ser este. Y así vamos a probar qué tal se desliza en los labios. Como pueden ver es totalmente mate. Chicas, es súper fácil de aplicar. Se siente muy cremosito en los labios. En realidad me gustó mucho. Obviamente estos tipos de labiales se transfieren. Como pueden ver ahí está, no es un labial que se te va a secar y no se te va a mover. Pero sí los labios los siento bastante hidratado y no tan pegajoso. Y a pesar que me dio un beso en la mano, no se me vino el labial, sino que se puede ver perfectamente en mis labios. Así que bueno chicas, esta ha sido la reseña. No hay nada que un buen delineador y unas pestañas postizas no puedan hacer. Ahora sí, me encantó este maquillaje. Ya saben los productos que en realidad recomiendo y otros que no. Estos labiales los recomiendo para las chicas o personas o mujeres. Como por ejemplo a mi mamá que le encantan estos tipos de labiales que todo el tiempo están cremositos. Yo soy más por unos mates que no se transfiera. Pero todo es cuestión de gusto. Si los utilizaría, sí los utilizaría. Me gusta cómo se sienten en mis labios. Espero que estos tipos de videos les gusten. Si es así, no olviden entonces de darme unos deditos arriba, comentarme qué otras reseñas les gustaría que realizar aquí en el canal. Y suscribirte si eres nueva. Así que nos vemos en el próximo video. Recuerda que todos los martes, miércoles, jueves y viernes hay video aquí a las 4 de la tarde. Un besote. Chao, chao.